Esta noche en medio del café Te pienso solitaria caminando donde estés Pobres corazones empapados Muriendo mutilados, desgarrándose la piel Se perderá, se perderá, se perderá Ahora te extraño Ahora te duele Ahora lo que tengo que pagar Me asusta, no entiendo Ahora quedado Ahora me duele tanto amor Ahora, y lo tengo que aguantar Ahora te extraño Hoy te vi cruzando Santa Fe Te vi en cada vidriera, en cada luz, cada mujer Y es así lo pongo en el papel Morí en un atentado de pasión e insensatez Se perderá, se perderá, se perderá Se perderá, se perderá Ahora lo que tengo que pagar Me asusta, me duele Ahora Ahora Me duele tanto amor Ahora, y lo tengo que aguantar Ahora Ahora Que extraño Ahora Que adoro Ahora Ahora Que adoro